Busco un lugar, refugio del viento Busco un lugar, en lo que siento Busco un lugar, refugio del viento Busco un lugar, en lo que siento Debe avanzar, en contra del viento 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 Ellos quieren, cortarnos el paso Pero llegaremos más lejos todavía Ellos quieren al menos un trazo Toque de queda a lo que vivas Ellos quieren volarte en pedazos Todo lo que quede con o sin vida Ellos quieren volarte en pedazos Su fe no nos marcó todavía Porque aunque hayan esos rechazos Que uniremos con sabiduría Abriremos la frontera al paso Alguien caerá acorde a su caso Será el que nos sigue un paso a su lado No nos hacen aún luego Están desplazados Es el quinto sol Es el quinto sol Quinto sol Quinto sol Nos hacen aún luego Están desplazados Es el quinto sol Es el quinto sol Quinto sol Quinto sol Busco un lugar Refugio del viento Busco un lugar En lo que siento Busco un lugar Reufugio del viento Busco un lugar En lo que siento Debí avanzar Debí avanzar Debí avanzar Debí avanzar De una cena inmortal Ellos son inocentes De una cena mortal Ellos son inocentes De una cena mortal Ellos son inocentes Dios es en la obra Están desplazados En su tienda shot En su tienda shot En su tienda shot No se enocentes Están desplazados En su tienda shot En su tienda shot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!